Tu al amor Si nunca me brindaste una caricia Si te necesitaba tenías prisa Tu tiempo no supiste dividir ¿Cuál amor? Si solo sonreíste ante tus desprecios Y siempre para ti era un complejo Alimentar el ego que hay en ti ¿Cuál amor? Dijiste que dejaste aquí en la mesa Si solo fuiste un dolor de cabeza Que rellenó mi almohada de tristeza ¿Cuál amor? ¿Cuál amor? ¿Será que se escondió bajo tu cama? Dejando en un rincón todas las ganas De amarnos sin podernos comprender Y me pregunto ¿Qué hago aquí? Si no hay amor Chiquita No hay amor ¿Cuál amor? Si siempre me ocultaste lo que sientes Si solo masticaste entre los dientes Un poco de ternura para mí ¿Cuál amor? Si solo yo aposté a quererte tanto Si siempre te burlaste de mi llanto Que un día brotarás para mí ¿Cuál amor? ¿Cuál amor? Dijiste que dejaste aquí en la mesa Si solo fuiste un dolor de cabeza Que rellenó mi almohada de tristeza ¿Cuál amor? ¿Cuál amor? ¿Será que se escondió bajo tu cama? Dejando en un rincón todas las ganas De amarnos sin podernos comprender Y me pregunto ¿Qué hago aquí? Si no hay amor Si no hay amor